Vamos de inmediato con lo que fue el reporte de medallas conseguidas de manera especial en los Juegos de Menores dos mil veintitrés donde Santo Domingo de los Sáchilas también tuvo una excelente y destacada participación. Así es amigos oyentes, la primera medalla de oro llegó con el atleta Justin Vargas, la primera medalla dorada para la provincia. En este caso, en estos Juegos, Vargas logró una distancia en lo que se refiere a el salto de seis punto treinta y seis metros, salto largo, y fue esta la primera medalla para Santo Domingo. Y en este caso, para este deportista, porque después la segunda medalla de oro llegaría también para Justin Vargas, conquistó esta presea tras lograr una marca de trece punto sesenta y nueve metros en la prueba de salto triple. Este obviamente un poco más complejo, es la segunda medalla dorada para Vargas en la provincia, y aquí hay que destacar también a Jimmy Quiñones, quien es su entrenador junto a Hugo Chila. Después llegaría, amigos oyentes, una nueva medalla para Jordan Soto, esta fue en cambio medalla de plata en la prueba de Octatlón, en el marco de los Juegos Nacionales de Menores, esto es en la ciudad de Guayaquil. Y finalmente una medalla de bronce, esta vez para Kiemen Ponce también y San Vidal conquistaron una medalla en dobles masculino en la disciplina de tenis de mesa en el marco de estos juegos, que a propósito estarán llegando a la parte final próximamente y haremos un reporte general de quienes fueron los más destacados provincia por provincia. Excelente, bien, felicitaciones entonces a Santo Domingo de los Sáchilas por las medallas alcanzadas en los Juegos de Menores.